Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Como bien ha dicho nuestro padre Miguel, tenemos el honor de escuchar esta noche el pregón de Semana Santa de don Francisco Baraza Orozco. ¿Lo tenemos mal en la página web, el nombre de don Francisco? Buenas tardes a todos. Reverendo párroco don Miguel, estimados mayordomos y hermanos de las distintas hermandades, queridos turreros y presentes todos. Es la primera vez que este humilde turrero se encuentra y participa en un acto como este. Y desde aquí os garantizo que ser el pregonero de la Semana Santa de nuestro pueblo y dirigirse a todos vosotros emocionalmente no tiene parangón con ninguna otra situación que podamos vivir. Es, por tanto, para mí un gran honor estar aquí para iniciar algo que todos llevamos muy dentro de nosotros, como es nuestra Semana Santa. No solo es un gran honor, sino que también supone, como os decía, sobreponerse a emociones y sentimientos difíciles de controlar que en algún momento puedan cortar mi voz. Así que tendréis que disculparme si no logro aplicarla como es debido. doy gracias a mis padres porque gracias a ellos estoy aquí y le pido a la Virgen de los Dolores que me infunda ánimo y fuerza para controlar esos sentimientos y transmitiros, como Dios manda, lo que mi corazón siente en este momento. He descorrido cerraduras de mi memoria para devolverme a mi pueblo y a un tiempo pasado que es mío. Un tiempo que me llama con escenas que están dentro del ovillo de los recuerdos. Os pido de todo corazón que me acompañéis en esos recuerdos. Esta iglesia en la que estamos, la iglesia de la purísima concepción, estandarte de turre en cualquier foto, postal o referencia que se haga en cualquier lugar de nuestro pueblo, no es solo el monumento que todos llevamos grabados en nuestra mente, ¿no? Esta iglesia es el lugar que nos ha acogido desde que nacimos y fuimos bautizados. Esta iglesia nos hizo comulgar con el cuerpo de Cristo en aquella tan lejana primera comunión y nos recibió en sus brazos como una madre. La madre que nos recibe siempre ante cualquier acontecimiento de nuestra vida cristiana y más ahora, cuando queremos celebrar la Semana Santa, viviendo y recordando la pasión de nuestro Señor. La Semana Santa de Turre. La Semana Santa de Turre es algo especial. Es algo muy distinto a lo que vemos en cualquier otro lugar, porque nuestra Semana Santa es un sentir profundo en cada uno de nosotros, un sentir en algo que va más allá de lo que podemos contemplar estos días en televisión o en cualquier otro medio de comunicación. Nuestras novenas, nuestras saetas, nuestras procesiones tienen algo de mágico. Algo de mágico porque tanto en la persona mayor, en el joven o en el niño, aquí o fuera de aquí, no hay un solo turrero que en su pensamiento no estén presentes todos y cada uno de los actos que aquí se conmemoran. Desde este lugar y mirándoos a cada uno de vosotros, observo en cada rostro que la emoción y esos recuerdos a los que os pido que me acompañéis están presentes, están presentes en vuestros corazones. Es imposible para un turrero que en un día como hoy no estar en su iglesia y más esperando las novenas de la Virgen de los Dolores y esperando su bendición. Aquí o fuera de aquí, da igual, porque os aseguro que son muchos los que en este instante estén allá donde se encuentren, nos acompañan y esperan, igual que lo hacemos todos nosotros, la bendición de nuestra Virgen. Hay la bendición de la Virgen de los Dolores. Han sido muchos los años que he contemplado y he recibido esa bendición. Y os tengo que decir, desde mi apreciación personal, que en cada uno de esos años en los que tuve la dicha de estar aquí, observé algo muy pero que muy especial desde aquí, el respeto, el silencio y la devoción con que cada persona acoge la bendición de la Virgen. Observé que los críos miran a la imagen de la Virgen con ojos desorbitados y sin perder un detalle. Cuando ha habido algún bebé en brazos de su madre, ha dejado de llorar. Muchas lágrimas han inundado muchos ojos. Y de verdad, hasta los perros en la calle, en el momento de la bendición, dejaron de ladrar. En cuantos y cuantos lugares, allí donde se encuentre un turrero, una familia turrera, ese momento es, como os digo, algo mágico y emocionante. Recuerdo, seguidme acompañando con los recuerdos, recuerdo que por estas fechas mi abuelo ya nos había puesto a todos en jaque, buscando flores, limpiando jarrones con arenilla del río y limón, repintando el trono, purpurina que él mismo hacía para los dorados, barniz para el resto del trono, viendo cuántas tulipas se habían quedado del año anterior, buscando velas, organizando las horquillas de los tronos. Y preparar la imagen de la Virgen. Preparar la imagen de la Virgen para ponerla en su trono suponía uno de los momentos especiales para él. Nadie, absolutamente nadie, excepto tres personas, podían estar presentes para ayudarle. Llegaba hasta cerrar la puerta de la Iglesia porque nadie, repito, ni el sacerdote de turno podía ver cómo se vestía la imagen de la Virgen. Eran otros tiempos. También nosotros, los chiquillos, preparábamos nuestras semanas santas, tronos hechos con caña, con maderas, santos hechos de barro, que vestíamos con los trozos de tela que nos daban en las sastrerías. Recuerdos, muchos recuerdos. Teniendo siete u ocho años, también recuerdo que nuestros mayores presumían de nosotros porque nos habían enseñado las palabras de Jesús en la cruz y nosotros las recitábamos en ese hermoso viacrucis que rodea la Iglesia. Ya a partir del Domingo de Ramos nuestros juegos pasaban a un segundo término. Los santos habían estado en capilla y el silencio y el respeto en esos días santos lo inundaba todo. Hasta las campanas dejaban de tocar dando paso a las carracas y al martillo para avisar de los actos litúrgicos que se celebraban. ¿Cuántas y cuántas personas podríamos nombrar por sus quehaceres e inquietudes en los preparativos de las hermandades? Las pujas de los brazos de los tronos, donde había un cable bajo o un balcón que estorbara al paso de las procesiones de los tronos, la revisión de las calles para ver dónde había un charco o una losa que se movía, el itinerario que iban a seguir las procesiones. ¿Cuántas y cuántas personas? También hubo algún año en el que ese entusiasmo decayó y en los que faltaban hombres para sacar las procesiones. Fue entonces cuando las mujeres y mozicas de nuestro pueblo nos dieron, nos dieron, yo no era tan mayor, dieron un ejemplo a los más veteranos cargando ellas con los tronos y sacándolos para que nuestras procesiones tuvieran lugar. Recuerdos, recuerdos, pero muchas, muchas vivencias. ¿Qué decir de nuestro Jueves y Viernes Santo? Nuestro Jueves y Viernes Santo son días que merecen un recuerdo especial. El recogimiento y el respeto de esos días de verdad que es digno de resaltar, porque se vivía en primera persona el misterio que se celebra. Jesús va a ser entregado y a ser crucificado, pero al final va a triunfar en su resurrección. Esos días recuerdo que hasta en el bar de mi padre, Diego Baraza, ni siquiera se jugaban las partidas de cartas y de dominó que todos los días se hacían. Eran otros tiempos. Aquel Jueves Santo comenzaba la liturgia con el lavatorio de los pies, pero muy importante. Antes, recuerdo que había horas y horas de confesiones que celebraban los sacerdotes antes de comenzar la Santa Misa, para así poder recibir bajo las especies del pan y del vino el cuerpo de Cristo. El traslado de Jesús sacramentado bajo el palio, acompañado del cantemos al amor de los amores, era el preámbulo de aquella noche de vigilia y oración del Jueves Santo ante el Santísimo. Eran muchas, muchísimas las personas que aquella noche del Jueves Santo, ante la contemplación del Santísimo en el monumento, elevaban sus oraciones y sus cánticos con la satisfacción de saberse acompañadas en una paz sencilla, en una oración compartida y en una alegría que se desbordaría después en el momento de la resurrección. ¿Y qué decir de las procesiones del Viernes Santo? ¿Qué día de ajetreos, de idas y venidas a la Iglesia para el retoque especial de los tronos? En la plaza, el descanso para la Virgen, mientras Jesús con la cruz en el inicio de la calle de la estación se encuentra por primera vez con su madre. Muchas veces he estado bajo el peso del trono en esos momentos y os puedo asegurar de todo corazón que éramos muchos los que no nos atrevíamos a mirar hacia arriba y contemplar el dolor y la emoción de ese instante, ese instante reflejado en las dos imágenes que se miran. Muchas eran las lágrimas que se tragaban o que corrían por las mejillas de tantos y tantos turreros que han cargado los tronos ese día. y las saetas las saetas turreras no vienen tonadas la inmensa mayoría de las veces por las voces del cantor pero sí bellas y emocionantes por las letras la mayor de las veces improvisadas pero que estaban cantadas con el corazón que es de donde realmente sale la saeta turrera. recordaréis algunos la procesión del entierro de Cristo en las noches del viernes santo era aquella procesión la manifestación de un dolor y un respeto muy difícil de explicar cuántos y cuántos descansos había a lo largo del recorrido que hacían que esa procesión durase cuatro cinco no sé cuántas horas pero eran horas llenas de un silencio y de un recogimiento absolutos nadie dejaba de hacer el recorrido completo de la procesión todo el que salía de la iglesia a ella regresaba con el sentimiento y la satisfacción de haber realizado el acto procesional con el mayor respeto y sacrificio cuando se cerraba aquella procesión se daba tiempo fuese la hora que fuese para que los chiquillos se marchasen a acostar dado que había que iniciar la procesión del silencio únicamente los mayores tomaban parte en aquella en ese acompañar a la virgen de los dolores en su soledad y solo el rezo del rosario era lo que rompía el silencio de aquella madrugada el rezo de aquel rosario nos llevaba misterio a misterio en aquella procesión sin notar el dolor de tanto peso que aquellos hombros habían cargado a lo largo a lo largo del día recuerdo que hubo un año en el que el viernes santo y el domingo de resurrección pusimos megafonía para explicar el significado de las caídas de San Juan los encuentros de la virgen con Jesús y muy especialmente el momento del encuentro con el resucitado y os puedo asegurar que cuando se realizó aquella narración fueron otros los ojos que contemplaban esa forma y ese misterio de lo que nuestras procesiones tienen y nuestras procesiones transmiten la fe que siempre ha manifestado este pueblo en la celebración de los hechos que se conmemoran estos días el año pasado celebramos el año de la misericordia pues bien para no hacer muy pesado en esos recuerdos que estamos memorando este 2017 es un año especial y permitirme que lo haga desde aquí para invitaros a una auténtica y renovada conversión al Señor es un año para aspirar a confesar nuestra fe con confianza con generosidad y esperanza es el año no sólo para esforzarse en los muchos y muchos trabajos que una hermandad tiene eso es muy digno y muy hermoso realizarlo pero permitidme que os pida también algo más hermoso todavía y es que vivamos también desde dentro de nuestro corazón estos días santos que seamos capaces de mostrar nuestro respeto nuestro cariño y nuestra ayuda a los demás será este año una ocasión propicia para manifestar la celebración de la fe en la liturgia y muy especialmente en la celebración de la Eucaristía que es la fuente de la que emana toda la energía de la Iglesia nuestro testimonio de vida cristiana tiene que ser cada vez más creíble el camino de la fe y de la misericordia para mostrar con evidencia cada vez mayor nuestra alegría y el renovado entusiasmo del encuentro con Cristo resucitado porque os digo que la historia de la cruz es una historia de amor auténtico de amor gratuito y sin límites de donación y de entrega total pues que esta Semana Santa nos sirva a todos para renovar y aumentar nuestra fe que nuestra acogida a la cruz que nuestra mirada y nuestro beso al crucificado nos ponga siempre mirando hacia los que cerca o lejos de nosotros sufren este es el deseo de este turrero que os da las gracias por la escucha os pide disculpas si os he cansado y de todo corazón muchísimas gracias nos llegan de tal forma y tal descripción que lo estamos viviendo es verdad que como bien ha dicho el padre Miguel hoy es un día un poco solemne por las circunstancias pero la Semana Santa comienza así y acaba con una fiesta que es la resurrección esta noche el protocolo no me lo han marcado muy bien entonces sí que me gustaría que estuviera con nosotros don Francisco para para destapar el cartel y también me gustaría que los miembros de las hermandades o un representante de cada una de ellas incluso el padre Miguel por favor que estén aquí con nosotros que vamos a descubrir el cartel y me gustaría que que don Francisco fuese también sí sí lo vamos a hacer también un detalle un detalle bien hermoso dice la parroquia de la purísima concepción la agrupación de cofradías y el ayuntamiento de Turre a mi persona como pregonero del sexto pregón parroquial de la Semana Santa de Turre del año del Señor de 2017 agradecidos pedimos a Dios le bendiga siempre a usted y a toda su familia muy bonito en el Turre muchas gracias no se pueden ustedes imaginar lo que impone un sitio como este dirán con lo acostumbrado que está pues no aquí este es el altar del Señor y cuesta un poco de trabajo bueno pues creo que este el 14 o por ahí que año que que hacemos desarrollamos el cartel de la Semana Santa de Turre muchos hemos dicho ya al respecto de todos los años lo habéis ido viendo algunos habrán gustado más otros habrán gustado menos pero este año le toca a nuestra Virgen de los Dolores y es el cartel anunciador que empezó todo con una simbología el cartel este año se podría decir que no nos ha dado mucho trabajo tanto en mi caso como mi fotógrafo Frank que si no fuera por él muchas cosas no se pueden hacer o todas pero el cartel que van a ver y que vamos a descubrir ya desde el año pasado la hermandad de la Virgen de los Dolores ya sabía cuál iba a ser el cartel de hecho todos saben de la hermandad cuál es el cartel porque lo han elegido ellos entonces pues nos gustaría y en nombre de la hermandad y por supuesto yo si me lo permitís se lo quiero dedicar a mi madre y también a Diego Benito por muchos motivos pero este año pues el cartel es a nuestra Virgen de los Dolores así que me gustaría que por favor don Francisco me ayudara a descubrirlo y bueno vamos a hacernos una foto con él creo que ha traído Martín algunos programas de mano de la Semana Santa que venga todo el mundo a misa me dicen también por aquí sí a las novenas y bueno pues nos vemos también con nuestra bueno la semana que viene que es la Misa de San Juan también el Besapiés del Cristo de la Misericordia y bueno ya para mí la Semana Santa empieza con el Viernes de Dolores además ya veo Paca aquí digo Paca ha venido una semana antes y bueno pues que disfruten dentro de lo que cabe de esta Semana Santa vamos a hacer una foto y muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!